Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización presuntamente dedicada al tráfico ilegal de ciudadanos albaneses. Los responsables de la banda asentados en la provincia de Almería cobraban 10.000 euros por cada una de las personas que trasladaban desde Grecia y Albania hasta España y otros países de la Unión Europea. En esta primera escala de viaje eran alojados en pisos patera, donde permanecían bajo el control de los arrestados hasta que les dotaban de pasaportes falsos confeccionados en Perú y Argentina, con los que viajaban hacia otros países, principalmente Estados Unidos, Canadá o Australia. La investigación se inició en torno a un grupo implicado en el tráfico ilícito de vehículos y derivó en una organización criminal integrada por ciudadanos de nacionalidad albanesa, búlgara, rumana y lituana, relacionada con el tráfico de personas e inmigración clandestina que se asentaba en la comunidad autónoma de Andalucía, principalmente en la provincia de Almería. El grupo investigado sacaba a los cuidadores albaneses de forma individual o acompañados de menores con la intención de pasar desapercibidos aparentando ser un grupo familiar. Entraban en Grecia provistos de documentación griega falsificada y desde allí eran llevados por carretera hasta Italia o España. Con una nueva documentación falsa eran trasladados fuera de la Unión Europea para lo que contaban con la logística de una agencia de viajes de Barcelona a través de la cual obtenían los pasajes de viaje. Diferentes pesquisas llevaron a los agentes a localizar los domicilios de los integrantes de la organización en las localidades almerienses de Purchena y Vera.